actualidad coincidiendo con el año nuevo chino culmina la primera fase de la campaña de promoción aceites de oliva de españa la nueva moda con un nuevo récord de ventas que sitúa a este país como el segundo mejor cliente fuera de europa las aduanas de china han publicado los datos positivos correspondientes a las importaciones en los primeros nueve meses del 2022 del aceite de oliva español las ventas en la campaña 2021-2022 en el país asiático crecieron un 10,25% en volumen hasta alcanzar los 45.840 toneladas el valor de las ventas aumentó en mayor medida un 48,08% hasta rozar los 177 millones de euros casi un 50% más si lo comparamos con los datos de la campaña anterior china ha superado a japón y reino unido en el ranking de principales clientes de aceites en el mundo se encumbra hasta el quinto puesto absoluto fuera de europa tan sólo es superado por estados unidos y sube en el ranking china hasta el quinto puesto por encima ya de países como japón y como reino unido por lo tanto para nosotros china va a ser y está siendo un país importantísimo para el futuro del mercado del aceite de oliva español la campaña en china aceites de oliva de españa la nueva moda echó a andar el pasado mes de septiembre en un gran evento en el que el chef y escritor gastronómico hu hu anju realizó un so cooking demostrando las aplicaciones de los aceites de oliva de españa en la cocina local una entrada a lo grande con diversos spot e implementaciones en las fachadas de algunos de los rascacielos más emblemáticos de pekín y de shanghai y